Las cosas claras para la paz Vecinos de la zona sur expresan su satisfacción y alegría con el servicio que prestan los buses Puma Catari hasta la calle 63 de Chasquipampa Con los parados pierdes menos tiempo y no para cada rato tampoco, interesante El bus es excelente, espero que no lo arruinen, pues basta de sufrir ya de tantos atropellos de los transportistas de la zona sur La verdad es muy cómodo y la amabilidad del chocero, que no nos mira los pequeños Ocho equipos para hacer ejercicio de piernas, cintura y brazos fueron instalados en el Parque Urbano Central para incentivar la práctica del deporte La instalación de semáforos inteligentes en la zona sur ya fue iniciada, habrá 22 intersecciones con estos semáforos Las cosas claras para la paz 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 Gracias por ver el video.